¡Puede hacerlo desde su curú, el diputado! ¡Presidente! Esto es una farsa. Pues pídale que se bajen de la tribuna, diputado. Me parece que se están equivocando. Deberían actuar con madurez y con tolerancia. El PRI y el PAN actúan con soberbia y con prepotencia. Voy a solicitarle a los señores diputados pongamos atención al discurso del Estado. Los violentos, los violentos. Reclaman tolerancia, los intolerantes. Y además se quejan de que tocan a su presidente cuando ustedes están afectando a 30 millones de trabajadores en el país. Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando los nazis vinieron y encarcelaron a los socialdemócratas, yo no protesté porque no era socialdemócrata. Cuando los nazis vinieron y atacaron y encarcelaron a los sindicalistas, guardé silencio porque yo no era sindicalista. Cuando los nazis vinieron, cuando los nazis vinieron por los judíos, yo no protesté porque no era judío. Y cuando los nazis vinieron por mí, ya no había nadie quien protestara. Ustedes, el PRI y el PAN, están actuando con irresponsabilidad. Ustedes, el PRI y el PAN y sus adláteres, están acabando con las conquistas de los trabajadores de un siglo. Ustedes, el PRI y el PAN y sus adláteres. Presidente, no puede ser que actúen con tanta intolerancia y soberbia que ni permitan siquiera hablar. Permítame el orador. Le solicito a los señores diputados... No hay condiciones, quédense lastimando a los trabajadores, cometiendo este crimen social. Sigan en la soberbia y en la tolerancia. Sigan gritando como vulgares ladrones, como vulgares atracadores. Porque eso es lo que son, vulgares atracadores de las conquistas laborales del pueblo trabajador. Eso es lo que quieren. ¿Dónde están las proclamas de Peña Nieto? ¿No iba a dar más empleo y mejor pagado? ¿No le están partiendo la madre al trabajador y todavía gritan? ¿Todavía gritan? ¿Tienen el descaro de gritar y de ufanarse? ¿Tienen el descaro de alegrarse y de burlarse de lo que están haciendo? ¿Cómo no les da pena? ¿No se les cae la cara de vergüenza de lo que están haciendo? ¿No les da pena? Nunca en la historia de este país, nunca en la historia de este país, tan pocos han hecho tanto daño a tantos. Nunca en la historia de este país. Y ustedes, ustedes llevarán en la frente la vergüenza de aprobar esta contrarreforma laboral. Nosotros no nos vamos a prestar. Nosotros no vamos a avalar esta contrarreforma laboral. El PRI, el PAN y sus atláteres tendrán que pagarlo. Ahora, ¿con qué van a salir? ¿Con qué van a salir? Después de que miles de trabajadores votaron por ustedes. ¿Qué les van a decir? ¿Con qué cara les van a decir que acaban de entregarle al capital sus derechos? Tiempo, tiempo es el que les va a faltar para poder justificar este atropello y este atraco contra los trabajadores. Por ustedes. ¿Quién engaña a la gente? Dice un grito de PRIistas. ¿Quién está engañando a los obreros? ¿Dónde están los líderes corruptos en esas filas? Ahí están. Ahí están los líderes corruptos. A los que protegen. En el discurso, solamente en el discurso combaten, pero que avalan. Yo les suplico que quede en esta Cámara todavía, que permitan que la mayoría de esta Cámara, por lo menos, tiene tolerancia y tiene capacidad de escucharlo. Esa es mi obligación. Adelante. El bronce es simple y sencillamente el cinismo de estar aprobando una ley que lastima a la clase trabajadora, que lesiona, vulnera sus derechos conseguidos a través de la historia y se la pasan gritando, riéndose, burlándose de la clase trabajadora. Eso es. Y les digo a los trabajadores, esos son por los que votaron muchos de ellos. Yo no voté ni por el PRI, ni por el PAN, ni por sus adláteres. Ahora los trabajadores se dan cuenta quiénes son sus verdugos. Sus verdugos. Y por eso yo les comento, por supuesto, que todo el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano votaremos en contra. No seremos los que seamos, pero pesamos más que ustedes, que son cientos. Actuamos con dignidad. Defendemos principios. Defendemos derechos. A pesar de que se burlen. A pesar de que actúen como vulgares pandilleros. Usando su mayoría. Y qué pena me dan. Porque conozco a muchos dentro del PRI. Sé que no son así, al menos por sus padres. Pero ahora los han contagiado. Esta mafia. Esta oligarquía. No son más que servidores de esta oligarquía. Nosotros actuaremos con dignidad. Y actuaremos con respeto a la clase trabajadora. Y les decimos a los compañeros que están en la tribuna. Que a pesar, a pesar de todo, nosotros respaldamos las formas de protesta en cualquier parlamento. Y lo que están haciendo es digno. Es una posición táctica de lucha que a nadie debe sorprender. Más daño es lo que están haciendo ustedes. Ellos están defendiendo un derecho junto con nosotros. Ustedes, diputado, he sido respetuoso y le pido el mismo respeto. No le he faltado al respeto, presidente. He dado tres minutos, treinta y ocho de más. No le he faltado al respeto. Termine su intervención. Y concluyo. Diciéndoles. Sí. Les duele. Les duele. Lo que están haciendo no tiene madre. Le están, están condenando a los trabajadores, a la miseria y a la pobreza. Lo que ustedes dicen defender. Aquí tengo todas las declaraciones de ustedes, de los candidatos, de su candidato a la presidencia. Todos hablaban de defender el salario del trabajador. ¿Dónde está? Eh, les duele. Por eso chiflan como vulgares ladrones. En el uso de la palabra, si es que está ya en la tribuna, el diputado Alberto Anaya. Gracias. Gracias. Gracias.